¡Hola! Muy buenas a todos, jugones y jugonas del ciberespacio, os traigo una actualización de una guía que ya subí hace unas semanas al canal en la que os explicaba cómo subir las estadísticas básicas de nuestro personaje. Bien, pues en el último parche que han añadido, el 8 de abril del 2016, han puesto un nuevo sistema dentro de Black Desert que se llama el Autopad Lopping. Esto es un sistema automático mediante el cual desde el mapa, apretando a la M, cuando estamos viendo el mapa podemos, si dejamos la tecla Alt con el botón derecho del ratón, podemos ir haciendo clics y hacer un circuito por los caminos o por dentro de las ciudades, de manera que si unimos el circuito este, el inicio con el final, se nos creará un circuito cerrado en el que, dándole a la tecla T, podremos dejar a nuestro personaje caminando en ese circuito indefinidamente. Esto también lo podemos utilizar para subir de nivel nuestro caballo. Si capturamos un caballo, nos compramos un caballo nuevo, podemos montarnos en el caballo, hacemos este circuito, le damos a la T y dejamos nuestro personaje mientras vamos a trabajar, mientras estamos comiendo, mientras estamos viendo la televisión o incluso mientras estamos durmiendo todo el tiempo que nosotros queramos y automáticamente irá subiendo de nivel. Así que, bueno, voy a explicaros gráficamente cómo funciona esto para que veáis, porque realmente es muy sencillo, no tiene ningún tipo de complicación. Lo que vamos a subir directamente sería el Breat, que es la estamina. Yo ya lo tengo a nivel 27, ahora ya cuesta muchísimo. Tienen que pasar varios minutos para que la barra notemos una subida importante. Incluso puede ser que en una hora notemos muy poquito que ha subido. Y vamos a subir también el Strength. Estas dos son las que vamos a poder subir caminando. Y si subimos, estamos montados en un caballo, lo que vamos a hacer es subir el nivel del caballo. Así que, bueno, vamos a mirar cómo se subiría, en este caso también, la capacidad de carga de nuestro personaje. Los kilos o las LTs que puede llevarla. En este caso, tenemos que ir al Trade, compramos un artículo de lo que nos vendan. Simplemente uno, no hace falta que cojamos más peso. Como veis, yo cojo muy poquito peso, no llego ni a la mitad de lo que puede cargar mi personaje. Le digo que sí y recordad que no tenéis que tener cerca del Trade vuestro caballo ni carro o el burro. Porque si no, lo que va a hacer el personaje automáticamente es que lo va a cargar en el animal que tengamos próximo. Bien, pues yo ya tengo la mochila. Otra cosa que podemos hacer es, nos podemos ir a lo que sería la tienda, donde los jugadores ponen a la venta artículos. Y aquí podríamos buscar varias cosas. Una de ellas sería, aquí en comida, podemos buscar comida que nos dé movimiento. Tenemos por aquí varias comidas que ahora os mostraré. Y otra cosa que también podemos hacer es, podemos buscar piedras que nos den, como veis, esta verde nos da más uno de velocidad de movimiento. Bien, pues con la comida y las piedras que nos podemos poner en armas o armaduras, conseguiríamos que nos subiera lo que sería el movimiento. Nos subiría esto de aquí y podríamos andar un poquito más rápido. Como vamos con la mochila no lo vamos a notar mucho, pero si, por ejemplo, lo que queréis subir únicamente sería el Breadla, el caminar normal sin mochila, lo notaríais un poquito más. Yo en este caso ya tengo varias comidas que me he comprado y en este caso, como veis, tengo esta que me da más uno durante 60 minutos. Simplemente le haría clic encima. Como veis, ya me sale aquí arriba que me aumenta en uno la velocidad. Y también lo que podríais hacer, como os digo, es poneros piedras. Yo en este caso tengo aquí un par de piedras que me las podría equipar en armadura y demás. Y ahora simplemente vamos a hacer el recorrido. Aquí veis que hay un recorrido, pero bueno, eso no es problema. Vamos a crear nosotros uno nuevo. Ya estamos en el mapa, vamos a hacer un recorrido por aquí, por dentro de la ciudad. Y luego me iré por aquí para volver otra vez al punto de inicio. ¿Qué hacemos? Apretamos la tecla Alt. Simplemente marco que de aquí me venga directamente aquí. A ver si me deja. Bien, lo hemos conseguido. Ahora me vengo para aquí. Vamos a buscar este punto de aquí mejor. Ahí lo tenemos cerrado. Y ahora me vendría aquí. Y como veis, ya tengo el circuito. En este caso me ha dejado el otro. Vamos a cancelar. Y volvemos a repetirlo. No pasa nada. Venimos aquí. Cuesta a veces un poquito. Aquí, como veis, me ha hecho una cosa rara. Si os hace algo raro, volvéis a dar fuera del circuito y volvéis a hacerlo. Le damos aquí. Buscamos el punto. Ahí me lo ha cogido. Vuelvo aquí a la intersección de aquí. Ya lo tenemos. Y ahora simplemente, como veis, me pongo nuevamente en el inicio. Y como veis, ya se me marca en verde. Quiere decir que el circuito queda cerrado. Le doy. Hay veces que falla un poquito. O simplemente salgo. Hay veces que puede fallar un poco lo que es el ratón. Y en este caso ya veis que tengo el circuito cerrado. Pues no tengo nada que hacer nada más. Me salgo de aquí. Le doy a la tecla T. Y dejo al personaje como se encuentra en este momento. Caminando. Simplemente con esto. Si nos fijamos aquí, en esta barra de aquí, que es la que está a menor nivel y la que notaremos más los cambios cuando suba. Mira, voy a dejar el puntero ahí y le voy a dar a la tecla Shift para que vaya corriendo. Simplemente, vamos a ver. No tardará mucho. Aprieta prácticamente. ¿Ves? Ahí ha subido un poquito ya. Fijaros. Con lo poquito acaba de empezar y ya nos ha subido. Otra opción que tenéis, aquellos que tengáis macros o tengáis algún sistema en el que utilicéis macros. Recordad que si le dejáis una macro que cada 10, 12, 15 segundos apriete la tecla Shift, el personaje lo que va a hacer es correr. Aquí, como veis, corre. Simplemente si lo dejamos pulsado. Una opción que tenéis, aquellos que no tengáis ninguna macro para que la tecla Shift quede pulsada completamente durante 3 o 4 segundos, es simplemente dejar la tecla apretada con algún sistema que tengáis, que se ha hecho tradicionalmente antes de que existieran las macros, como era ponerle un palillo, una pinza o algo de peso que deje la tecla pulsada completamente. Como veis, una vez que haya bajado la barra, de esta mina a 0, vuelve a subir y en el momento en el que llegue a 60, yo tengo la tecla de Shift apretada, no la suelto en ningún momento, vuelve a sprintar hasta que se le acaba la estamina y se cansa. Recupera y cuando llega al 60, vuelve a sprintar. De esta manera, si conseguís o tenéis alguna macro que podáis dejar la tecla Shift apretada constantemente, conseguiréis que el personaje lo que vaya haciendo es, como estáis viendo, vaya sprintando y cuando recupera se vuelve a cansar, se para y cuando recupera lo que sería estamina, vuelve a sprintar. Simplemente es esto. Con este sistema podéis subir tranquilamente tanto lo que sería el Bread para conseguir más estamina, el Strength, si lleváis la mochila a recordar, estaréis ganando más LTs. Recordad que los LTs es capacidad de carga de inventario y si vais montados en un caballo, lo que iréis haciendo es que estaréis subiendo el nivel de ese caballo. Estaréis leveando el caballo para luego poder criarlo, cruzarlo con otro o incluso ponerlo a la venta, el caballo con un nivel superior al que cuando lo habéis capturado o lo habéis comprado. Así que esto es todo. Espero que os sea útil. Es una actualización que nos han traído desde la compañía oficial, ya que estaba este sistema ya implementado de hace tiempo en Corea y los jugadores lo han estado reclamando en los foros oficiales. Así que ya sabéis, aprovecharlo y espero que os sea muy útil para subir vuestro personaje y vuestros caballos. Esto ha sido todo. Recordad, podéis dejarme comentarios que os ha parecido, si tenéis alguna sugerencia, si queréis alguna petición de alguna guía o que haga algún vídeo en especial o si queréis sugerir algún tipo de juego. Recordad que también podéis dejarme los mensajes en Twitter y os iré contestando. Esto ha sido todo. Gracias por vuestros likes, gracias por vuestras suscripciones y como os digo siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!